Hoy os traigo un vídeo chicos y chicas de Among Us jugando con los chicos de la comunidad y con más gente Si os gustaría ver más Among Us jugando con ellos, reventad el botón de los likes, suscribíos y compartidlo con todos A los 10.000 likes subiré un nuevo episodio muy guapo Vamos chavales, shhh Vale chicos, me toca a mi ser el impostor No sé cómo voy a hacer esto sin que me pillen, la verdad es que me da bastante, bastante miedo que me pillen sinceramente Porque yo soy un poquito desgraciado y como que no sé fingir las cosas, ¿sabes? No se me da literalmente nada, nada, nada bien fingir cuando soy el impostor, colega Escúchame, lo más probable chicos es que me pillen, me manden para el lobby rapidito No sé mentir, no sé mentir, o sea, hay gente que sabe mentir, yo no soy uno de ellos Yo no sé mentir, no sé engañar al resto Así que va a ser un poco canteo y se van a dar cuenta de quién es cagando leches Ya os he oído, cagando leches, literalmente se van a dar cuenta de que soy yo Estoy seguro, estoy convencido A no ser que... No voy a hacer nada, ¿vale? Ya lo han arreglado, vale Ya lo han arreglado, no voy a hacer nada, digo, no voy a llamar a la mala suerte Porque es que de verdad, con mi suerte, con mi suerte, tío Me van a funar a una velocidad Voy a empezar a cerrar puertas patrolear, tío Se va a hacer el mono Y ahora sabotaje, o sea, stories A correr A correr A correr, amigos Yo me dedico a hacer el ninja, ¿vale? Soy un ninja ahora mismo Me acabo de quedar encerrado aquí Ah, no, que me he encerrado yo mismo, que no me entero de una Hola Hola Buenas Me he quedado encerrado justo al otro lado de Hippo Hippo, no tendrás algo que ver, ¿no? No, justamente, iba a reportar el cuerpo que he visto en las cámaras ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba? Eh, no sabría muy bien decirte, pero era, era un pasillo Bueno, ni una lo sabe, ni una ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba? No sé, a ver qué nos dice el de las cámaras No sé Lo ha visto por las cámaras, igual, igual sabe dónde está No, no, no No, estaba al lado de navegación Al lado de navegación Al lado de navegación, entonces no puede ser porque el tío estaba en el reactor No le ha dado tiempo, no le ha dado tiempo a matarlo A mí me acaban de encerrar yendo a Stories Desde la parte del comedor Vale, probablemente lo que han hecho ha sido Cerrar todas las salas que han podido para que no nos podamos mover O que, el que, tal, que intentar inmovilizar al máximo de personas posible Para que no encuentren el cuerpo antes de que el asesino escapase Así que, en principio, creo que lo ha hecho bastante bien Yo confío en Hippo por mi parte No quiero que le votéis porque sé que él no es Eh, pero... Ahora que lo pienso, ¿cómo voto? Dice Kevin Pero, a ver, ¿alguien ha visto algo? O sea, aparte del cadáver, ¿alguien ha visto algo? A ver, ni una es el que ha reportado el cuerpo, así que ni una Es el que tiene que hablar No, no, ya te he dicho que yo estaba Eh, he bajado por cafetería He ido a navegación Y justo al salir, como yendo hacia abajo Es donde estaba en medio del pasillo el cuerpo de... Del negro, del corner Hostia, lo has dicho negro, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Es broma? No, es broma Es broma, es broma No, no, pero hay colores Yo soy de Antónico Así que igual le he liado Y lo hice en serio, que es verdad, que es daltónico Pero no, yo creo que el negro no lo confundes, eh Pues qué divertido tener un daltónico, ¿no? No puede ser, ¿sabes? El negro En plan, cojonudo, tenemos un daltónico A ver a quién funa ahora No, a ver, que si me fijo bien No, no, me equivoco Por lo menos te fijas en los nombres, ¿no? Eh, a ver Una cosa, entonces No te has cruzado con nadie Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Porque ya, aparte había poca luz Eh, había quitado las luces Vale, skip, entonces Pero te estamos vigilando Te vigilamos Pero espera, entonces tú te ves como color rosa o color verde No, a ver, si yo me fijo bien, me veo bien O sea, tengo que fiar muy bien Lo que pasa es que los verdes Es el asesino Qué mala gente soy Voy a ir al infierno cualquier día, chicos Voy a ir al infierno cualquier día Espérate, no, tengo que descargar los datos aquí Voy a hacer como que yo sé de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Yo voy a hacer como que descargo aquí los datos Y a chuparla Y ahora me voy Tal, yo no sé nada A ver si cuela A ver si cuela Haberlo hecho perfectamente, ¿eh? A ver si cuela Porque como cuele Me la acabo de mamar, ¿vale? Voy a encerrar a este hombre aquí Para acojonarle vivo Cierro esto por aquí ¿Qué ha pasado? Hola Hola, hola ¿Qué visteis? No sé Quiero ser un poco las cuartas de cada uno Porque me ha parecido una actitud un poco rara Uno de vosotros Puede decirme algo Pero me señala WZ, ¿dónde estabas? ¿Qué? WZ Pues justamente Yo estaba descargando Y luego fui directamente hacia el reactor Acaba de pasar por el reactor justamente Por la parte de abajo Hacia almacén, ¿eh? Vale Que además Ha sido muy raro Porque Cuando era pasado se ha cerrado la puerta No sé si había alguien encerrado también En el pasillo Entre reactor y almacén Y electricidad O en electricidad Y Kevin ¿Tú dónde estabas? Que no Lleva mucho rato Y se invierte por toda la partida No, yo me lo encontré Kevin Espera Kevin es ¿Baturro puede ser? ¿Quién es Baturro? No Baturro Es Sebi El blanco Vale Vale Yo me encontré con Sebi Y me vio descargando los datos Y yo le vi a él también descargarlos Correcto, sí Es el morado ¿Quién es que? ¿Verdad? WZ o... Sí, soy yo, el morado Sí Yo estaba... ¿Morao? El de abajo a la izquierda Kevin es verde, ¿eh? Me he cargado una cosa Tío, es que no... Lo siento Eh... Kevin... Kevin estaba... Cuando yo estaba encima de esteroides Descargando archivos Él ha estado Escondido Durante todo ese rato Eh... Como en el lado de cafetería Así que a mí me da una mala pinta Escúchame, yo Yo quiero añadir otra cosa Vale Que no voy a votar a nadie Sin fundamento A mí Yo quiero votar Yo quiero decir algo Sobre Kevin, ¿vale? Me he fijado Que ha sido la última persona Que ha llegado Y además Cuando no hemos ido todos corriendo Él se ha quedado Ahí Ahí todo el tiempo Donde hemos estado todos reunidos Él se ha quedado Ahí un rato parado Es cierto, ¿eh? Lo he visto que ha venido Pero escúchame A lo mejor es que no se entera De la vaina No, no, no A mí me estaba espiando Yo creo que me quería Me quería mullar Me quería mullar Quedan 10 segundos No, yo voy a esquipear Pero ojos en Kevin Por favor Ojos en Kevin Ok Nacho Empezamos a echar gente Si no nos quedamos solos No me lo estoy creyendo Voy a palmar la partida Porque tengo que matar gente Voy a palmar la partida Porque tengo que matar gente De verdad No me lo creo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Hola Un muerto Amigos Tengo que decir Que no me fío mucho De Wittesander ¿De mí por qué? Porque Te he visto Tres veces Pasar por el pasillo De electricidad Y las tres veces Que han pasado Se ha cerrado la puerta Te voy a explicar por qué Estaba pillando la gasolina Y me han encerrado la puerta Una vez se abrió Me fui para el pasillo A llenarlo En el reactor De abajo A la izquierda Y luego volví Por lo del oxígeno Por cierto ¿Qué ha dicho Maturro? Que se lo ha cortado Ah no ¿Le ha avisado el botón? Ah por cierto Kevin se ha caído ¿Le ha avisado el botón? ¿Se ha caído alguien? Sí Se ha caído Kevin De hecho Además hay una cosa muy rara Porque yo iba detrás de ni una Que se cerró también la puerta En la parte de arriba De 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 esta enfermería Y no sé cómo desapareció ¿Qué hizo? Que ni una desapareció No Pero no fue porque fuera Porque se metiera debajo De ninguna rendija Ni nada Sino que Estaba detrás de la puerta Y en el momento siguiente Ya no estaba Y estaba al otro lado Después lo volví a abrir Es una cosa muy rara ¿A quién te ha pasado eso? A lo mejor ha sido el agua ¿En el storage o arriba? Porque nos hemos visto Arriba 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 Yo pensaba Nos hemos cruzado Yo pensaba que tú Me ibas a apuñalar Pero he ido para el C de izquierda Y estaba Baturro Que venía Y he dicho Vale Ahora estoy a salvo Una cosa Tenemos 5 segundos Hay que ser rápidos Hay que ser rápidos ¿Dónde estaba el cuerpo? El cuerpo estaba arriba O sea En el pasillo este del comedor Pasillo del comedor De enfermería O el otro De enfermería En el pasillo de enfermería Vale Baturro Entonces Es mi principal sorpilloso No, espera un momento Manu Cuando ha sonado la alarma Del oxígeno ¿Dónde estabas? El alarma del oxígeno El alarma El alarma del oxígeno Pues he desactivado la mía Y después he confiado En que alguien iba a desactivar la otra Y me he ido a hacer mi tarea Que estaba en En No, a ver Pero el oxígeno lo desactivamos bien Sí Odine Odine desactivaste Ni una ¿Desactivaste tú el oxígeno de arriba? No Y a mí me sorprendió Porque yo llegué Justo Y había ido bastante rápido Y no vi a nadie Yo estaba con Baturro En el de abajo Creo que era Baturro A mí me sorprendió Bueno, yo estaba en cámara Baturro El de Tío, en serio Claro, pero si O sea, como voy a ser sospechoso yo ¿Sospechoso eres un rato? Sí, he acabado tareas y tengo en cámara No lo sé, colega Pero este se está sacando Bueno, va No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer No tengo ni la más mínima idea Pero voy a intentarlo Voy a intentarlo Vamos al otro Yo voy a ir junto a ellos Y voy a intentar liarla En algún momento Yo quiero intentar liarla En algún momento ¿Qué coño hace? ¿Qué ha pasado? Pues pasa que Manu No desactiva el oxígeno He tenido que llegar yo Y estaba él ahí Me equivoqué Me equivoqué Por eso no te he votado Manu, ¿cómo que estás equivocado? No, no ¿Cómo te equivocas? ¿Te lo barcas con flechitas? Me he dado cuenta de que no era él Porque me equivoqué Era un número Y lo desactivo él Antes de que yo lo desactivase Eso sí me pasó Eso creo que me pasó con Baturro ahora De hecho ¿Tú desactivaste Baturro En la sala de navegación? ¿Pero Baturro ha desactivado también el de navegación? No, a ver Baturro fue el de administración Vale No, no, no Yo estaba con él Ha entrado ni una Y yo he subido a Al oxígeno de arriba Entonces yo con quien me quedé ¿Me quedé con ni una o contigo? En administración yo no he entrado Porque he visto entrar a ni una Y entonces he dicho Voy al de arriba Y arriba estaba Manu parado En donde el oxígeno Y he tenido que llegar yo Meter la clave para desactivarlo Venga, Manu Que no soy yo Os lo prometo que no soy yo Pero ¿Por qué me funas Si ni siquiera me ha escuchado De contestar Macho Porque no es la primera vez Que te dice Que te has quedado quieto Dice Que no, no me he quedado quieto Yo he ido corriendo Al oxígeno Es que si no me hubiera cargado Me lo podría haber cargado Perfectamente A ver, yo con quien estaba En la de administración No es tan difícil No podemos ser todos daltónicos O era Baturro O era ni una Con ni una Con ni una Con ni una Y quien lo desactivó Creo que lo desactivó primero ni una Luego a mi me mostró lo que Y marché Yo te voto a ti Entonces Nacho Vale, vale, vale Vota Manu Yo sé que Baturro esta vez Lo ha desactivado No sé si es culpable Has votado a Manu muy rápido ¿No? Sí Sí, es que no es la primera vez Que le dices Ya bueno, a ver Yo solo estabais poniendo una idea Para que lo supierais Tampoco le estaba acusando Pero tenéis Sois de gatillo fácil ¿Eh? Por lo que veo Joder, si me sospechas de alguien Durante dos veces seguidas ¿Qué hago? Yo confío Yo confío en lo que suponga la gente El que había sospechado de él Era yo antes Y después he dicho que me había equivocado Porque el tío lo ha desactivado Cuando me estaba quedando sin tiempo Vale ¿Tú cómo le ves ni una? Manu, perdona entonces Voy a irme a las cámaras Voy a intentar hacerme el loco En las cámaras Tío En las cámaras Voy a intentar hacerme el loco En las cámaras Voy a intentar hacerme el loco De hecho voy a arreglar esto Para que no sospechen de mí Para que no sospechen de mí Porque me los veo venir Y no quiero que nadie sospeche de mí Yo voy a tocar los huevos A mansalva A todo el mundo A todo el mundo No sé dónde estarán juntos No tengo ni idea Pero voy acojonado Espérate, espérate, espérate Acabo de ver ¿Qué hace ese hombre ahí en las cámaras? ¿Qué está pasando, tío? Voy a intentar hacer esto Voy a intentar hacer esto bien No me lo creo Acabo de palmar No me lo creo Acabo de palmar Las tareas No me lo puedo creer Como el fucking Nacho Es lento Como el caballo del malo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que acabe de palmar De una forma tan cutre, tío Eres Eres el peor Es que quería hacerlo con estrategia No me ha funcionado Era la WG Era la WG Era yo